¡Suscríbete al canal! ¡Ambar de Zacatá! Sí, no, yo dije, no, pero él tiene que venir todos los días, ¿por qué? ¿Tú quieres sentir la vaina? Échate para acá, que vamos a rapar capasca. ¡Cuidado! Yo sé, hay una vaina conmigo, porque yo soy del Cibao, y ustedes de la capital quieren detonar a la cibaeña. ¡Ay, ay, ay! Tienen su maldad. ¡Sácalo del aire! ¡Eh, mira! Bienvenido a tu casa, al Potter. Gracias, mi amor, gracias por la invitación, Power 103. Siempre me han recibido con los brazos abiertos. ¡Normalito mío! Mira, tu color promete. Tú sabes, las mujeres, yo sé que las mujeres van a decir, ahí viene la perry de freca, pero tu color promete. Uno es feo, pero con su flow. No quiero, yo no quiero que tú te quites la ropa, pero yo quiero que tú te sientas cómodo. ¡Ponte cómoda! ¡Ponte cómoda, que vamos a hablar un poco de todo lo que ha sucedido y ha estado sucediendo contigo últimamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo tienes? ¡Hey! Gracias a Dios, lo tengo bien. ¡Bien! ¿Cuánto mide? ¡Pal, pal! ¿Eh? ¿A cuánto tú corres en una noche? ¡Nada, yo te voy a ir a sol! ¡Esto es truta de dos, esa vaina! ¡Me están acosando aquí! ¡No, no, no, te estamos acosando! ¡Queremos que tú te sientas cómoda! ¡Ella es mayor de edad! ¡Tranquilo! ¡Ay, vos! ¿Qué estás caído? ¡Ay, fuego por toda la vida! Mira, tranqui, tu música es una herencia que se va a quedar siempre porque te tocó hacer música con el cirujano. Sí, sí, tú sabes que venimos del dúo Cirujano y Fodder trabajando un legado que mi hermanito me dejó para seguir poniéndolo en alto y la fanaticada se siente bien, agudo con lo que nosotros estamos haciendo y para nosotros es un orgullo. Mira, ¿y cómo era él? Tú me puedes decir cómo era él, porque tú te lo tripliaste, era tu hermano, tú lo conociste. Nosotros nos quedamos con el legado, con lo que ustedes hicieron juntos. Entonces, ¿tú me puedes hablar un poquito de esos tiempos? En realidad, el cirujano era un joven muy inteligente, carismático. El que no lo conocía tendía a atildarlo de arrogante, pero en realidad, en el entorno de nosotros, él era muy humilde, muy social, muy chistoso. Siempre estaba compartiendo muchas anécdotas con nosotros, ideas, y haciendo piles chistes, piles payasadas, ¿verdad? Bien. Él siempre escribió sus canciones, las hacían juntos, tú tenías una canción, mira, vamos a hacer esto. Sí, en realidad nosotros no compartíamos las ideas. Muchísimas veces podía ser un tema que le llegara a él a la mente, pero tratábamos de siempre hacer las composiciones individuales, ¿me entiendes? Él su propia expresión y yo la mía. Mira, muy bien. Adelante. Cuando te toca hablar de tu hermano, el cirujano nocturno, el burro. La para. ¿Cómo tú te sientes? Porque es como si me preguntaran a mí, esa era hoy tu mamá, y tú sabes que partió hace mucho, y yo, ya, yo te voy a preguntar de eso, ahora yo voy a sentir. En realidad es una doble emoción, una doble emoción, porque me llena de satisfacción de que todavía la gente... Lo recuerda. ...recuerde al cirujano nocturno como que está vigente con nosotros, y a la misma vez también me llena de nostalgia porque me hace mucha falta, pero nosotros no vamos a cuestionar la voluntad de Dios, nosotros seguimos haciendo música, representando, manteniendo el nombre del vigente, hasta que Dios nos dé la oportunidad de seguir aquí. Bien. Es que te vemos a ti y recordamos. Ustedes son leyendas. No, es que él anda conmigo, cuídoselo también. ¡Ey! Mira, no te vayas muy para allá, que yo tengo la botánica, y yo leo la carta. Sí, que ella te dice... Yo no veo que ella me esté hablando más ni a mí, porque ella te dice a ti lo que tiene que decirte, cuidado. Pero completa, pues, tiene toda la faceta. Amón, queso y pollo. Tú no has visto nada, no nos viste improvisando ayer, exagerado yo matándonos. Pero ese es otro tema. Mira, entonces, la gente dudaba mucho de que tú fueras a trascender luego de la partida de cirujano, y tú callando boca. Tú te traes ya, sí, con un par de gantes, en verdad, pero tú como que siempre te mantienes, como que es el fótel, y la gente se frisa, como no. Siempre cuestionan el trabajo de uno, pero gracias a Dios nos hemos educado lo suficiente, y seguimos aprendiendo para seguir desarrollando nuestras habilidades, y posicionándonos dentro de la industria de la música. ¿Qué te digo? La fanaticada sigue consumiendo lo que yo hago, y con eso yo me conformo. Es lo que yo digo de hacer un trabajo bien hecho, un trabajo de mucha calidad. Porque este tigre llega a un pari ahora mismo, donde hay par de chamaquitos de hoy día, y él empieza a los tigres, y es coreado todo el mundo, no se queda a nadie. Yo si yo quiero, yo nada más que entonces se lo digo en los paris. ¡Oh! ¿Para que esté claro? Por eso es que yo digo, hay que hacerlo bien desde la primera vez. ¿Por qué te tigres fácilmente si él quiere no saca música nueva? No, porque, mira, yo salí en el 2008-2009, fue el año de... Ahí fue que yo debuté. Y yo te puedo decir que desde esa fecha hasta ahora yo no he hecho un tema que se parezca. Y yo, año tras año, yo he tratado de posicionar uno y dos temas dentro de la palestra, y a nivel internacional también. Tú sabes, Fóter, que yo te veía como incómodo, en el sentido de, vea, que será tan difícil colaborar con el Fóter, o que el Fóter se involucre en un tema de otro artista. Pero te veo mucho con Chimbala. ¿Qué es lo que con Chimbala? No, tú sabes que Chimbala fue el que me motivó a mí a que yo hiciera el crossover, de que pasara de rap a dembow, yo a Chimbala le tengo un aprecio muy grande, lo quiero muchísimo a él, y lo respeto mucho también, porque me ha brindado el apoyo y también me ha brindado parte de su conocimiento que él tiene. Tú sabes que en esta industria, el que no sabe, tiende a poner muchos huevos, ¿me entiende? A cometer muchos errores. Claro, claro que sí, claro que sí. Nosotros no estamos educando, y Chimbala, al igual que demás exponentes del género, yo le tengo mucho aprecio, y nosotros hemos cambiado mucho nuestro aspecto. Antes no ligábamos mucho con lo artista, pero ya... ¿A qué se debía eso? ¿Cómo te explico? Porque yo traía un formato, tú sabes, de rapero, de... ¿Tú la? ¿Tú la? El formato de la calle, yo lo relacionaba mucho con la música. Ok. Entonces en la música hay mucha careta, mucha hipocresía, y yo como que no encajaba. Ya yo, tú sabes, compré cuatro caretas. Normal. Ando con uno en un bolsillo, me pongo una, ya nosotros estamos adaptados al sistema, ¿me entiende? Porque esto es una industria, y esto no es para ser amistades, esto es para ser... ¡No! Esto no es para ser amistades. O sea, que no hay tigre en la música que tú digas, no, fulano es mío, se pega. Oye, que lo que pasa, pueden haber personas en la música que sí pueden ser tus amigos, pero no en la música, es como personas... Fuera de ahí, música o música. porque hay situaciones que lamentablemente hay artistas que tienen que hacer por donde sean ellos que entren, aunque el otro no tenga la oportunidad porque todo el mundo anda buscando su propio beneficio. Claro que sí, rompa perro. ¿El respeto se gana o el respeto se pide? Eso se gana, yo considero. Porque la gente me dicen por ahí, por el Instagram, aprovechando que tú estás aquí, que lo tuyo es sonido, que tú necesitabas un sonido, con Cali 8, para andar en media tour con tu nuevo tema. No, es que... Oye, es sonido... Oye, que lo que pasa, o no es sonido. Si vamos a hablar del sonido, es el que se está rellindando de todo lo que yo estoy hablando. ¿Entiendes? De la única manera que yo me refiero es cuando ustedes me preguntan. ¿Entiendes? Yo hago mis comentarios por las redes sociales y ellos son los que se enganchan. Porque ellos sí son los que están abatidos de sonido. Esa gente no han vuelto a preguntar. Desde que tiró el biribiribamba y la vaina, no han vuelto a preguntar. Pero es real o es real, eso es personal. Sí, porque ahora la gente no sabe en quién creer. No, porque mira, en realidad personal no es. Personal no es, porque esa gente no aguanta en el voltaje de que para tener un problema personal con uno. No. Todo esto es musical y comercio. Ahora todos lo llevamos hasta donde ustedes quieran. Estamos en la música. Tú te atreves. Si ustedes quieren pasar la línea, la pasamos normal. ¿Tú te atreves? Si él te arma una tiradera, tú, respondele. Es que nosotros lo que hacemos es música. Lo de nosotros es música. Todo el mundo sabe que ahí es que yo me destaco. En ese mismo tono. Ellos no se atreven a frequear conmigo musicalmente, porque saben que yo lo detrono. En ese mismo tono te voy a hablar de eso. Yo lo acuesto, pero es que todo el mundo sabe que lo que conmigo es potencial mío. Conmigo a mí no hay que jucharme mucho. Tu trayectoria es más larga que la del Cali 8. Y más larga que la de muchos exponentes aquí, pero que nosotros no presumimos de nada de eso. Nosotros lo único que estamos exigiendo es que se aprendan a manejar y a dirigirse hacia uno, porque uno no usa esa falta de respeto, de que mamá, que si yo quiero, que si yo quiero. ¿Cuánto? Ellos dicen que ya no se trata de trayectoria, se trata de estar pegado. Y ellos entienden que por eso no tienen que estar esperando por nadie ni respetando a nadie. Oye, para los que están pegados, removedor con espátula. Normalito. Pero yo quiero aprovechar que tú estás aquí para preguntarle a la gente si le gustaría ver ese escenario en Fórmula 1, una tiradera entre Cali 8, ya que eso es lo que está, ¿verdad? Y no solo eso, si salen. Y el folder. ¿Entiendes tú que sale Cali 8 y el folder en una tiradera? Pueden llamar al 809, al 338 y al 37. Él está aquí escuchando y me acaba de aclarar que no es sonido. Ay. Que él no necesita ese... ¿Cuál es el sonido más bajito? El del heladero que anda en la calle con una campanita. Perry, pero yo estoy sonando desde el 2008, Perry. ¿Tú estás harto del sonido? Aquí hay sacos de altitas. Tú te le manda el sonido. Aquí hay sacos de altitas que salieron últimos que yo y ya no existen. Está bien. Todavía estamos aquí. Ser locutor, tú hablas con la gente. Eo. El vaciado por aquí. El vaciado. Oye. Salen o no salen, vaciado. Fóter, tú eres duro. Siempre con la frente en alto. Yo, papá. Nosotros no le bajamos. Tú sabes que lo de nosotros es consistencia por pila. Ahora es que hay bobos, de verdad. Hello. Eo. Adelante, buen día. Te frisó. Es que el KD8 no puede compararse con el Fóter. ¿Por qué? Es que el Fóter es de la era de la escuela vieja. Nosotros fuimos los que buscamos el movimiento. Ay, hola. Ay, hola. Power 103. Activo. Dale. De este lado, la volanta es Puela Ámbar. ¿Salen o no salen? La volanta. Venga acá, mi hermano de Puerto Rico, barrio Puerto Rico, el Fóter, mira. Activo. Oye, lo que te voy a decir a ti es como faltarle el respeto al lápiz. Ay, ay. Cuando tú ves una gloria como el Fóter, que es de los pirales principales, es una vagabundería de Cali 8, que vaya a bañarse bien. Ay, hola. Hola. Buenos días, mi gente. Perry, ¿qué es lo que es? Activa. Activo, Andrés, de este lado. Fóter. Hola, Luba, Andrés. Demasiado duro, Perry. La trayectoria. Un tipo comprobado que ha guerreado. Cali 8 le falta mucho para llegar al nivel de Fóter. Cualquiera pega a otro tipo. Ay, ay, ay. Ahí está. El. El ingeniero Guzmán desde el ajo. Dímelo, Fóter. Ay, Álvaro Luis, que lo que tú dices. Ah, pero es una comitiva. Ay, mi padre. No sale eso. Porque Fóter es demasiado duro. Está por encima cinco veces de cualquier exponente de la nueva. Ay, ay, ay. ¿Cuánto Palo de Lula lleva? Una última, hola. Hello, buen día. Pues, ¿qué es lo que es? Fártulo de Pantoja. Ejo, Pantoja. Fártulo, a la verde. Los tígros de Pantoja, tío. ¿Qué es lo que es? Todo frío, todo frío. Oye, ¿qué es lo que es? Cali 8 no sale con el Fóter. Ni siquiera. Ni jugando tapita, mi loco. Bálvaro, lo mató. Murray, oye, 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 oye cuál es el flow, men. Oye cuál es el flow. Tú sabes que la trayectoria, los logros, hablan por sí solos. Sí. Nosotros no andamos buscando, dique, dique, cómo opacar el trabajo de nadie. Real que no. Nosotros no queremos opacar a nadie. Nosotros, todo el mundo tiene derecho aquí a brillar, a ayudar a su familia y de todo. Aquí, lo único que nosotros estamos exigiendo es que los altitas no sean altitas con los altitas. Esa vaina está bien ahí. Pónsla. Le llega a nosotros los altitas, tenemos que tratar de manejarnos entre nosotros mismos. Aquí, por ejemplo, en este momento, estamos haciendo la función del ocultor y artista. Cuando se acaba la entrevista y eso se acabó. Ya. Sí. Nosotros tenemos que tener otro tipo de desenvolvimiento. Entonces, 24-7, no podemos estar, dique, dique, ah, nada. Lo que pasa es. Lo que pasa es. En el personaje. Lo que pasa es que ya no se sabe cuándo algo es real y cuándo algo es sonido. Exactamente. Entonces, por eso yo te hice la pregunta. Yo te admiro, te respeto, te la doy. Tú no tienes que responderle porque tú tienes un público que por eso fue que me fui a llamar. Que responden por ti, ¿me entiendes? Y para eso es que uno trabaja. Pero nosotros estamos en unos tiempos en el que, por ejemplo, fulano puso que el fotel tiene dos mujeres preñadas. Y ya de eso se va a hablar la semana entera hasta que tú hables. No es más, eso es una tendencia hasta que yo. Claro. Hasta que nacan los muchachos. Y después y son de él o no son de él, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo te pregunto, ¿esto es sonido? ¿Esto es de verdad? ¿Por dónde puede venir esa quiquilla? Oye, mira, en realidad, ¿cómo te digo que sí es de verdad? Es que no hay problema, no hay ningún tipo de problema. Lo único que hay es que él se ha ofendido por declaraciones que yo he hecho que no han sido ni tan siquiera dirigidas hacia él. Él la cogió para él porque la jolcao no puede una soga. Quizá lo ha dicho mucha gente. Quizá lo ha dicho mucha gente porque es la forma de las composiciones de él. Pero lo que te digo, por ejemplo, mucha gente se han expresado y han hablado de eso, de que están fusilando. ¿Y por qué no se refieren a esa gente? Se refieren hacia mí porque creen que van de robo conmigo y conmigo no salen ni en música, ni a la trompa, ni corriendo. Que no hablen de cuarto porque ustedes lo que andan es miñingueando por ahí. Nosotros tenemos lo que nosotros hace rato, hermano. La familia de nosotros vive bien hace rato. Nosotros dependemos de esto hace rato. Ustedes tienen dos días buscándose. Aliméntense heavy, pónganse bacano y guarden. Ya. Y no sale tiradera porque tu público responde por ti. Oye, Foto. ¿Tiene anemia en Cotorral? En verdad, pero es rapeando lo que yo rapeé en el 2010, ¿verdad? Foto, oye, ¿qué vamos a hacer? Queremos escucharte desfifarrar este instrumental con los versos que tú quieras. Porque después de eso te vamos a hacer las nueve preguntas, Bucapie. ¿Y cómo son esas? Tenemos nueve preguntas, Bucapie, que las vamos a hacer después que tú desfifarrar este instrumental. Vámonos con cuatro. Vámonos con cuatro. Vámonos con cuatro. Un, dos, tres. Oye, perro, tú una vaina flow, flow. Ya tú sabes qué es lo que es de nuevo. You know la vara tuya en Power 103. Ya ustedes saben qué, 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 qué es lo que es. Volví de nuevo a meterle la vara. Tuve todo pariguayo, por poco cojones años. Porque ustedes no salen conmigo. Para el mediante, di que delincuente, usted lo que es cantante, suelte eso. Usted no es de nada, bajo de boca. ¿Qué es lo que usted está hablando? Buen modofoca. Guau. No me hable, di que quien es vera, que chenocha. Ese mijo, la cotorra lo minera. Este se quiere, pariguayo. No force, que te doy con una llave catorce. No, no, no. O sea, lo que. Andamos goling de nuevo otra vez. ¿Cómo es? Dique Cali 8. Tú eres la bola negra. Pues yo el mismo. Ustedes son bacanos. Están en flow. Pero eso es nada malo, domingo. Qué décima. Eso fue una décima. Ahora métete ahí, exagerado, tú no hay que querer duro. No, 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 porque tú sabes que nosotros estamos gozando. El que meta mano, nosotros estamos entrevistando. Pero exagerado. Están en la mano. Ey, rapea a tu, que tú estabas hablando mucho. Oh. Por la hora. Por la hora. Dale, dale, dale. Dale. Súper. Estos tigres les gusta montar, son pileros. Por eso es que bajan con torre a los mineros. Tú sabes que yo soy una tipa delguero. Y que yo improviso, pues yo no tengo miedo. La nueve preguntas que son busca pies. La vamos a hacer el que anda montado. Nunca el que anda pie. Oye, que lo que, aunque tú eres mi hermano. ¿Cuál es la mejor canción del género urbano dominicano? Hay pal, hay pal de canciones. ¿Cómo te explico? Tú sabes que tengo que darle para atrás a la memoria ahora mismo. Una de las mejores canciones. Oh. Yo soy papá de lápiz. Uf, bárbaro. Así que es clásico. Nueve preguntas, busca pies que tenemos acá para el fóter en este momento. Tengo miedo. Así que. Esto me preocupa. Perry, mete mano con la número uno. Mejor canción del género urbano dominicano. Te la dije ahí, te la dije ahí. Soy papá de lápiz. Soy papá de lápiz. Mejor artista urbano dominicano de todos los tiempos. El fóter. No es mal, no. Artista con más letras del género urbano. Con más letras. Sí. Oye, pero con más letras. Los tigres que en Berlín, en verdad, más escupen, me escupen. Pero habla. Es que no somos muchos. Somos padres. Tienes la oportunidad de decir un solo nombre. Si tú quieres, incluyete o incluyete. Pero menciona un solo. De lo que más letras tienen del movimiento. Sí. Y ahora. Es que tú sabes que todo el mundo lo que te entendió. Hablando de tenis, de discotecas y de vainas. Ahora dime. Ay, igual. Están tan, tan, tan fuera de órbita, pero vamos a decir que Lolo en el micrófono. Duro. Ey. Duro. Pero una vaina. Ey, Quina, me recordaste a Lolo. Ahorita voy a ponerte me va a dolo. Es el mío, es el mío. Ahorita. Artista dominicana con la que tú tendrías un rebalón, un desliz. No, tú talo, por la mujer mía estoy yéndole en mi toro. Cuidado. Pero es un supuestamente. No es ni que es real. Aquí sí bajamos fe. Y es una vaina de mentira, tú sabes. Vuela eso. La perverso de Yailín. Vuela eso. Fotel, la decepción más grande sobre una canción o un artista que tú esperabas mucho. Pileta llena hasta arriba. Y al final, nani, nani. Tú sabes que hay pilas de artistas que se van de nalga. En realidad, tú sabes que uno está esperando algo más empatante de ellos. Y se quedan bollando, real. Bollando, tú sabes. Eso es la mayoría de los artistas. Aquí no hay ni una definición de eso. Porque hasta a mí me ha pasado. Yo estaba emocionado con una música y no he hecho ni. Ay. Mira, artista urbano que tú consideras que él que tiene la real humildad. Está echando una careta de pila. Aquí pasa a ver cuál es, que es el más humilde. ¡Ay! Mira, una pregunta. Pero vamos a esperar a que tú respondas esa. Porque aunque haya careta... El más humilde. Pa' ti, sí, pa' ti. ¿Por qué pa' ti? Es pa' ti. Humilde. Sí, humilde. Humilde. Humilde, de verdad. Así que no, que... A mí, por ejemplo, me tripea el formato del alfa. Del alfa. ¿Tú vas pa'l concierto? En apoyo. Claro, nosotros vamos a apoyarlo, en verdad, porque él es familia, el tató. Hablando del alfa. Sí, el alfa es el número uno. ¿Quién es el número dos en la República Dominicana? Snoop. Snoop Dog. Se burló, pero cierro yo. ¿Quién ha aportado más al género urbano dominicano? ¿El alfa o lápiz consciente? Tú sabes que todo tiene como su temporada, su época. Tú sabes que el lápiz venía arrastrando lo que era la entrada de artistas como yo, el movimiento y demás artistas, tú sabes, en una época. En esta nueva etapa, tú sabes que el alfa está trabajando en lo que es lo internacional. Ahí ya hay un balance. Podemos hablar antes y después. En el tiempo del ápiz, ¿me entiende? El abusador. Ahora, en la actualidad, para nadie es un secreto que el alfa es el que está haciendo la diligencia de eso. No, 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 no. El alfa. Ahí está. Muy bien. Un aplauso, que él salió bien del bucapié. ¡El rebaló! ¡Un par de veces! ¡El rebaló! ¡Para! Pero es duro. Aquí, güey, Martian, él te involucra en esta entrevista. No, tranqui, ¿qué fue? Yo no te puse a hacer un debate. Y si yo te pongo a debatir con nosotros una situación de un oyente, ¿cómo tú crees que se sentiría ese oyente? No, porque en la situación del oyente, vea, yo soy juez. Yo estoy atrás. Ok, tú vas a ser juez. A esta pana, a esta pana, el marido le dijo que se busque un novio. Que ellos pueden vivir en la misma casa, pero entre ellos dos no va a pasar nada. No, porque el novio no va a bailar. Él va a buscar el novio para que no vayas a él. ¡Un sicario! Tú no le darías permiso. Va a comer para ti, que el novio... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él no... Sí, ella no permite que él meta otra tipa allí en la casa. Que sea el que se busque una novio. ¿Por qué le dijo? Mira, él dijo, yo soy un tipo muy ocupado. Yo siempre estoy trabajando. No tengo la mente para una relación, pero te quiero. Y por eso te voy a dar permiso para que tú te busques un novio que te ayude. ¿Sabes? No hay que le pase la clave de la tarjeta de crédito. Pero todo eso, te pase todo. ¿Qué está pasando ahí? Él no la quiere, ya él. ¿Sabes que hay tigres que no levantan? Que dan cotorra porque la vaina no se para. Espérate. Fotel, tú sabes que es difícil tener en cabina los tigres que escupen pila de letra. Hoy tenemos al Fotel, el Rian, el Real OG. El Mario de Rian. Mario de Rian, cuidado. Duro. Entonces despídete con un verso porque después venimos con el tema nuevo que se llama Los Panamillos. No, no, no lo despida todavía, que me hable del tema nuevo. Espérate, vamos a hablar. Y claro, ¿qué es lo que está rápido? No, no, yo. Está frío. Está frío. Sí. Es por el color, yo no me quiera a mí en cabina. Pero ahí sí. Es que por ahí yo soy más clarito. Ay, ay, ay. Ese color promete. Cuidado. Y ella blanca, ella le gusta como el celo. Ey. Ey, güey. Ey, hola. Tan activo. Era pa' ver si t'abon activo. Dale, dale, viene. Mira, esta canción nueva que estuvimos escuchando, Popeluchig exagerado, para que la gente se la vacille. Me dio lo Panamillos, ese es el nuevo corte ahora mismo. Jocándome la funda negra, estoy frío con la sangre. Ando dando de a dos mil oye, cualquiera se alegra. Tengo un chuki que se quilla, adenate, desintegra. Yo lo con putina, más tengo que tocar. Ando nuevo, Pelucho. Una once en el estuche. No me hablen de problemas que me prendo. No me gusta. Tú te sientes peluche. Tú te vales el espejo y tú te gustas tú mismo. Yo estaba gordito, mira, y me puse más sexy. Oh. Ay, tú. Ey, tú sabes que hay, pero no la IGN. Bárbaro. Tú eres de los que prefieres la cabaña con mucho espejo. Pa' veces. Recuerda que una vez tembló la tierra y le cayó un espejo a un tipo ahí. Bárbaro, loco. Bárbaro, loco. Entonces, esta canción, lo pana y la vaina, puro underground. Esto es lo nuevo, esto es lo nuevo. Tú sabes que nosotros lo único que hemos variado en realidad es el ritmo musical. Pero nosotros seguimos con la misma esencia de rap, dando el mismo cotorreo, el mismo jelgueo, trayendo vaina nueva. O sea, que si le quitamos el dembo a una canción tuya y le ponemos un rap, un rap. Claro, más, brother, que nosotros tenemos el tiempo real, real. Y nos sentimos contentos porque la fanaticada le está dando buena aceptación. También los medios de comunicación me están apoyando mucho con el tema. Y nada. Tú estás, Chari, con Mili que está en la power. Prendelo y pásalo, exagerado. Mira. Claro, préndelo y pásalo, dale a compartir. Mira, mi niño. ¿Vienes colaboraciones con alguien en específico? Claro, claro. Mira, nosotros antes de este tema que lanzamos hicimos una colaboración con Geiser. Ese es uno de los artistas de la nueva generación que más promete y uno de los que más aprecio yo le tengo porque él, a pesar de todo, de todas las rivalidades que hay, toda la controversia, él se mantiene en su margen. Él comparte con todo el mundo, él colabora con todo el que tiene que colaborar. Y la energía de él a mí se me transmite. Ese tema está dando mucha agua, bebé. Nosotros estuvimos cantando por San Pedro el lunes pasado. Y ese tema me lo pidieron a grito. Cuando salí de la discoteca, tú el que salió de ahí salió con ese disco, hago el pecado. Y seguimos colaborando con más artistas. En esta semana va a salir una colaboración con Gincho. Uf. Con Gincho de España. Nosotros próximamente nos vamos para Europa, si Dios quiere y lo permite. Y esa será la canción promocional de la gira. Bien, mira, duro. Una vaina bien. Y tema tuyo con el que tú mataría una chanty. Mierda, de fondo ahí. Yo tengo pal, yo tengo pal. Ponlo de fondo ahí. Yo tengo mi baby. Tengo controla. Esos son discos, bebé. Yo se los pongo y no tengo ni que dar. Mira, está bien. Ustedes son los mejores. Los más mejores son ustedes aquí ahora. No hay respeto tú, no hay. Oye, ¿cómo es? Yo se los pongo ahí. No tengo ni que dar. Yo se los pongo ahí. Yo le pregunté que llegó, que cuánto mida. Y no me dijo nada, loco. Me dejó aérea. Dejó la cinta métrica. Y este tipo, ellos son los más mejores. O que ellos reponen lo que ellos quieren, loco. Mira, con la luz prendida o con la luz apagada. Apagada. Con pelo o sin pelo. Sin pelo. Pa' ver bien. O sea, nunca te... O sea... Nunca te digo, siempre tú, Lile. Posición favorita. La que no falla. La que tú dices, la pongo loca. Hay varias. Hay varias. Pa' arriba, de lado, de espalda. De otra forma. Oh, muy bien. Yo soy acróbata. Trapecista y de todo. ¿A cuánto tú corres en una noche? Más o menos. No, yo no sé. Yo no entiendo con la mano. Así, así. Uno y cinco. ¡Dique cinco! ¡Qué mentira más grande! ¡Pero! ¡No! ¡No te entiendes! ¡No! Se envenenó. Él. Él se envenena. Él. Le falló. Atención, todo el que está escuchando Power 103.10. Este negro le acaba de fallar a la raza. Perri, perri. Uno y al paso. Perri. Uno y al paso. Yo te dije. Yo dije. ¡Oh! Bárbaro. Así no. Es que en el fondo llega un colmado. Es que dame un bit al cero de vaso ahí. ¿Tú sabes? No, no. Pero está bien ahí. Presenta tu tema, mano. Demasiado duro. Por mí no te fuera hoy, ¿eh? No quedaremos aquí. No, no, no. Miren, en verdad encantado con la entrevista. Ustedes están de pinga. Esto es una energía bacanísima. Power 103. Presenta lo que es. Los panas míos. El foto. De la enalda.